Y tú, lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones, como tú lo has dicho. Tú eres tremendo degenerado, sinvergüenza, inmoral, desgraciado, mal marido, mal padre, mal hombre. Tú no sirves para nada, para nada. Hay mucha gente que tiene envidia, en el cual si eres famoso, mucha gente intenta buscarte siempre defectos, problemas, etc. Si... Yo la relación de tan amor, de tanta pasión... Yo soy intolerante a la estupidez. Y cuando oigo tanta estupidez a mi alrededor, me empiezo a atormentar tanto. Y hay tanta estupidez en el mundo, señores. Ay, qué estúpido eres. Infórmate, estúpido. Infórmate antes de decir algo de mí. Ok. Infórmate. No llores que esas lágrimas son de cocodrilo, porque tú eres malvada. Yo no soy malvada. Tú eres típicamente la mujer que es bonita.